Gracias al programa de vacunación trasfronteriza, Nuevo León se convirtió en el primer estado del país en vacunar a niñas, niños y adolescentes contra el COVID-19. Haciendo lo que nos toca a cada quien y cuidando de quienes más nos necesitan, Nuevo León pone el ejemplo, cuidando los viajes de miles de autobuses escolares y autos familiares, como Marta, quien lleva a su hija a vacunar y formará parte de los cientos de niñas y niños que son vacunados todos los días en nuestro puente Colombia. O Edith, quien todos los días se levanta con el compromiso de ayudar, vacunando a cientos de personas junto a todo el equipo de salud. O como Juan, que no ha dejado de realizar viajes llevando a maestros y alumnos a vacunar, contribuyendo a que nuestras niñas y niños regresaran seguros a clases. Gracias al trabajo en conjunto del estado con la Fuerza Civil y Autoridades de Texas, logramos vacunar a miles de adultos, niños y adolescentes. Con esto logramos reactivar nuestra economía, fortalecer nuestra salud y también que nuestras niñas, niños y adolescentes regresaran a sus escuelas de manera segura. Mientras unos apenas comienzan, el Gobierno del Nuevo Nuevo León sigue poniendo el ejemplo, dándolo todo por la salud de nuestras familias. Ahora toca seguirnos cuidando para seguir avanzando con la reactivación del estado. El Gobierno del Nuevo Nuevo León El Gobierno del Nuevo León